Santa María, Maldita el Señor, el amor de mis ojos, un amador que me ha llevado ahí. A tan gran manera, a tan gran dolor, Santa María, Maldita el Señor, el amor de mis ojos, un amador que me ha llevado ahí. Santa María, Maldita el Señor, el amor de mis ojos, un amador que me ha llevado ahí.